Se juntan solamente los triunfadores Sonaje de chalcos A la grande azucre Tu caucita el amoroso Y la flor más linda de mi corazón Flor solitaria de Apurima Y que mejor con la garantía total De producciones musicales Voz y canto de mi pueblo Ahora, ahora ¿En qué comentaste, querido? ¿En qué comentaste, amado paisanito? Si tú me ricas de tu cariño Si tú te marchas por tu destino, traicionero ¿En qué comentaste, querido? ¿En qué comentaste, amado paisanito? Si tú me ricas de tu cariño Si tú te marchas por tu destino, traicionero Me decías, pues quererme Me decías, pues amarme, traicionero Me decías, pues quererme Me decías, pues amarme, traicionero ¿En qué comentaste, querido? ¿En qué comentaste, amado paisanito? Si tú me ricas de tu cariño Si tú te marchas por tu destino, traicionero ¿En qué comentaste, querido? ¿En qué comentaste, amado paisanito? Si tú me ricas de tu cariño Si tú te marchas por tu destino, traicionero Me decías, pues quererme Me decías, pues amarme, traicionero Me decías, pues quererme Me decías, pues amarme, traicionero No puedo negarlo Me entregaste tu amor puro y sincero Me diste tu corazón Pero por mi mala cabeza Hoy te he perdido Por mi culpa estás llorando, estás sufriendo Cariño mío Solo te pido perdón Perdóname Por eso nunca lastimas un corazón enamorado Nunca juegues con el amor Así es, amoroso Todo, todo me lo pagarás Tarde, temprano Es la pura verdad Todo mal que se hace en la tierra Aquí mismo se paga todo ¿Tú qué dices, Alejandro Quispe? ¿Por qué me dices, pues quererme? ¿Por qué me dices, pues amarme? Paisanito Para dejarme así solita Para dejarme así llorando, traicionero China, en España, en España nos iremos Por más de tiempo nos quedaremos Paisanito A mi pueblo regresaremos Por más de tiempo nos quedaremos con la familia Volveremos Volveremos Traicionero ¿Por qué me dices, pues quererme? Me dices, pues quererme Me dices, pues amarme, traicionero ¿Por qué me dices, pues quererme? ¿Por qué me dices, pues amarme? Paisanito Para dejarme así solita Para dejarme así llorando, traicionero China, en España, en España, en España nos iremos Por más de tiempo nos quedaremos Paisanito A mi pueblo regresaremos Por la familia volveremos Traicionero Me dices, pues quererme Me dices, pues amarme, traicionero Me dices, pues quererme Me dices, pues amarme, traicionero Un abrazo muy especial Para mis grandes amigos Buena charla Y taricha de Andamarca Toda la vida Así, así Como bailan, como bailan Con tus canciones Por solitaria Vamos López de Izua Venga Lías Arriba y escucho Claro que sí Así, gustando Va a dar la vida Vamos Póngale sabor, póngale sabor Y que siga la fiesta Que siga la salada Con los encantadores Amorcito Amorcito, cariñito Solamente a ti Solamente a ti Yo te quiero Yo te amo Solamente a ti Que vive el amor Eso sí Eso sí Ay, 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 ay Marcando la diferencia Ay, put, tut, tut, put, tut Téma Amorcito La la vista Vericitas ¿Qué figa?